Flaco, flaco, irí a te a ver cremando Conmigo le eres un fiel, aunque lo quieres a él Pero conmigo pasan los momentos más felices de tu vida Pues yo soy aquel que te prohíbe ver Y tú decidiste comer de esa fruta prohibida Yo soy el que defiende a tus deseos, sé que más te quieres Y aunque estés con él, sigues conmigo porque me prefieres Si el amor que sientes por él, no impide que me ames Si yo estoy disponible pa' ti, solo es que me llames Yo soy el que despierta tus deseos, sé que más me quieres Y aunque estés con él, sigues conmigo porque me prefieres El amor que sientes por él, no impide que tú a mí me ames Si yo estoy disponible pa' ti, solo es que me llames Samuel Niño Torres y el barcito, la risa en Pedro Martí Johnny Inferio, Chiquillo y el Homero Pero tal vez tú con él te sientes incompleta Y la infidelidad toca cuando te sientes insatisfecha Todo no es amor, en la intimidad también se roba el corazón Lo siento pero la estás perdiendo Algo mal estás haciendo Yo soy el que defiende a tus deseos, sé que más te quieres Y aunque estés con él, sigues conmigo porque me prefieres El amor que sientes por él, no impide que me ames Si yo estoy disponible pa' ti, solo es que me llames Chucky Bocer, DJ Cristian y Alvarito El flaquito que toca bonito, Pantera y el pollito Yo no soy perfecto, ni vivo para serlo Yo brillo con luz propia, el cielo es el límite Y che, 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 JV Dance Lo siento tú puedes amarlo pero me quieres No puedes evitar lo que estés con él Mami, conmigo le eres infiel Pues yo soy aquel que tú quieres ver Lo siento tú puedes amarlo pero me quieres No puedes evitar lo que estés con él Mami, conmigo le eres infiel Pues yo soy aquel que tú quieres ver Yo soy el que defiende a tus deseos, sé que más te quieres Y aunque estés con él, sigues conmigo porque me prefieres Salome y Alfredito te produce Lo siento tú puedes amarlo pero me quieres Lo siento tú puedes amarlo pero me quieres No puedes evitar lo que estés con él Mami, conmigo le eres infiel Pues yo soy aquel que tú quieres ver